El crimen de la Casa de Aramberri dio lugar a una de las leyendas más famosas de Monterrey. El 5 de abril de 1933, en el centro de Monterrey, ocurrió un espantoso crimen que marcó a la sociedad regiomontana de la época. Dos mujeres, madre e hija, fueron horriblemente asesinadas en su propia casa. Las víctimas son Doña Antonieta Lozano de 54 años y su hija Florinda de 19, que fueron brutalmente atacadas en su domicilio de la calle Aramberri, 1026, casi esquina con Diego de Montemayor. Don Delfino Montemayor, el padre de familia, fue trabajador de la fundidora de Monterrey. Ese día fue a trabajar como cualquier otro, pero con el paso de las horas sufrió el peor golpe de su vida. Al volver a casa se encontró con un espectáculo terrible. Su mujer y su hija habían sido brutalmente asesinadas. Había sangre por todas partes. Resultó que ambas mujeres habían sido abusadas sexualmente y asesinadas con cuchillos, por lo que estaban casi decapitadas. La sociedad estaba horrorizada por lo que informaban los periódicos, mientras que la policía y los investigadores estaban sorprendidos por el alcance de la violencia. Tras las autopsias, los cuerpos de Doña Antonieta y la joven Florinda fueron enterrados en el Panteón de Dolores. Los investigadores analizaron la casa y todos los objetos de su interior. Lo primero que notaron fue que no había señales de entrada forzada en la puerta. De alguna manera el asesino o los asesinos entraron con el consentimiento de las víctimas. También confirmaron que faltaban objetos, por lo que el motivo del robo era real. Pero la pista más importante para las autoridades llegó de forma increíble. Un loro mencionó el nombre de uno de los asesinos. Durante la lectura, un loro que la familia tenía en la casa comenzó a decir una frase de forma desesperada y repetitiva. No me mates Gabriel, no me mates. Este fue un buen punto de partida. Los investigadores empezaron a investigar y pudieron identificar a un sobrino de la familia, Gabriel Villarreal. Fue detenido inmediatamente y confesó el delito, al igual que otras dos personas que también fueron detenidas. Sin embargo, hay otra versión que rechaza la implicación del loro y señala que la detención se produjo gracias a las pesquisas de los investigadores. Todos los implicados fueron condenados, aunque no pasaron la vida en la cárcel, porque se dice que, debido a la fuerte presión social, se les aplicó la llamada ley fuga, lo que significa que si eran llevados a prisión, eran liberados y ejecutados inmediatamente. Este fue el caso del municipio de Suazúa, donde se realizó una recreación de los hechos relacionados con el reparto del botín. Además, los cuerpos de los criminales fueron expuestos en el Hospital González, actual hospital de zona, para que los ciudadanos de Monterrey pudieran ver de cerca la muerte de los ladrones. La historia de la casa de Adam Berry no termina aquí, a partir de ella se ha tejido una de las leyendas más populares de Nuevo León, que ha inspirado libros, obras de teatro y artículos diversos. Y no solo eso, se dice que hay actividad paranormal en torno a esta gran casa, un aspecto que ha atraído a curiosos, periodistas e investigadores paranormales de la región y del resto del país. El atractivo de la casa de Adam Berry es tan grande que el edificio tuvo que ser completamente sellado para evitar que los curiosos intentaran entrar. Lo cierto es que este crimen sigue siendo uno de los más impactantes de Monterrey, junto con el caso Santoy, el caso Castrillón, la familia Guillón o el del Dr. Alfredo Valli. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba y compartir el video si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo, nos vemos. Hasta la próxima.